Música ¿Y tú cómo estás? Bien Un poquito loca, cumpleaños, pero... ¿Están linda? ¿Toda buena? ¿Tu marido? Bien Sí ¿Tú? Bien Bien Tiene novedad nada especial Los viejos no tienen No tienen mucha novedad ¿Te has sentido bien? Sí Sí Dentro de todo me he sentido bien ¿És bel... ¿Qué tal? rea